Con esta ricura comenzamos el día de hoy. Miren, miren, qué es lo que tenemos aquí, un rico brownie, mire, con una salsa de chocolate exquisita. Usted le va a fascinar porque es fácil, muy fácil, no hay dónde equivocarse, señora. Usted le va a salir bien, sí le va a salir bien, señora. De aquel éxito, señora, no se arrepentirá. Aquí se los dejo, la vamos a partir y la vamos a probar. Ya, aquí está esta ricura. ¡Oh, jo, jo! Y esponjocito, muy, muy esponjocito. Les juro que esta receta va a ser, pero, riquísima. ¡Riquísima! Ahí está. ¡Miren! Y ahora, a comer, pues, señora. Yo la estoy partida, porque soy bolosa, todavía está tibio. Pero miren. Mira. Y esto queda, pero no sé cómo mostrarle, porque es una esponjita, una verdadera esponjita. Ojalá que les guste y ahora yo a comer, pues, señora. Oye, esto, aquí tengo harina, como yo no sé, mochica. ¿Cuánto vamos a poner por cucharada, para decirle, porque si no... Cucharada sopera, una, dos, tres, bien llena. Once, doce, ya trece. Yo no sé, pues, como yo le he hecho, no me voy a poner. Como usted me va a preguntar, entonces ya trece. Dos, esto debe ser como cuarto de kilo de azúcar, ya. Pero una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cómo no hay cucharada sopera de azúcar? Y aquí tengo cacao. Cacao amargo, es en polvo. Una, dos, tres, cuatro, ya. Cinco cucharadas de cacao. Se las hice así para mí, porque después ustedes me preguntan. Yo nunca se me apoyan. Ay, chicas, les han encantado esta receta. Oye, qué queda rica. Van a quedar fascinada con esta receta y es fácil, pues, ¿ves? Y ya estamos casi listos, señora. Ay, ya. Ya, por ahí vamos, por ahí vamos. Tengo que, hay que ponerle sal a esta. Yo tengo una cucharita, una cucharita de té, a ver cuánto, como media cucharita de sal. O sea, dice que le potencia el sabor y dice el chef. A ver. Por ahí vamos, ya. Por ahí vamos. Oye, yo tengo mantequilla y margarina. Yo como tengo margarina aquí, le puse a derretir una cucharada sopera grande de margarina. Así que, ahora si usted tiene mantequilla, ponga de mantequilla nomás, por aquí. Ya, y esta lleva aceite también. Así que yo le voy a poner dos cucharadas de aceite. Ahí. Esa será una materia de grasa que haya de esto. Que haya de esto. Ya oye. Leche tibia. ¿Cuánto? Una taza. No tazón, señora. Una taza nada más. De leche tibia. ¿Eh? Ay, esto ya está quedando. Tiki 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 tiki. Tres huevos. Aquí tengo tres huevos. Pongale tres huevos, güey. Oh, me hay nomás aquí total. Ja, ja, ja. Eso. Eso, saltóle por cacao pa' allá. Oh, está quedando. Ay, prenda el horno. Prenda su horno, ¿ah? Porque esto va a estar media hora en el horno, es 180 grados. Así que ya puede prenderlo, ¿ah? Me había olvidado el estilo, señora. Pero estoy prenda, ¿ah? A ver. Prendalo, prendalo. Ya. Aquí tengo polvo de hornear. Polvo de hornear le vamos a poner, yo creo que, una cucharita y media. Esa va a ser, ¿no sé de eso? Bueno, ya estamos bien. A ver. Voy a ocupar este mismo envase. Esto lleva, vamos a ponerlo para acá. Vamos a sacar una cucharadita de, bien llena, de bicarbonato. Bicarbonato. ¿Y qué más lleva? Voy a buscar, porque lleva vinagre. Vinagre, vinagre de vino, vinagre del que usted usa en su casa, vinagre. Vinagre. Yo para que no se me, no queda con sabor raro ni nada. Tiene que ser la misma cantidad que usted le ponga de bicarbonato, la misma cantidad de vinagre. Ahí. Eso. Ahora, usted me va a preguntar, ¿para qué es eso? No sé, no tengo idea, señoras, que es solo que a mí me enseñaron a hacer así la receta. Yo la aprendí así y, vamos a decir, el por qué, no tengo idea. Pero no queda con ese sabor, ni a vinagre, ni a nada raro, no. Ni se preocupe. Ya, ya estamos listos. Ahora a ponerlo en un... Mero. Esa es la consistencia. Ya voy a buscar el... ¿A dónde lo vamos a poner? Ya, aquí lo voy a poner. Me voy a pasar un poquito de aceite, nada por todos lados, porque no se me pegue. Es que sabe que lo que pasa. O sea, yo siempre me olvido comprar de ese papel. ¿Cuántas veces que se le pone para las cosas, a que no se peguen, pues? Entonces ya estoy que le ponga el coco a él, no, ya. Está ahí, señoras, estoy aquí. Está ahí, señoras. No se vayan, falta la parte más importante de esto. Ya. Ahí. Y ahora, vamos hacia aquí. Está resfriada, chicas. Adiós, señoras. Vamos a hacer. Todo, todito, todo. Ay, qué rico va a querer esto. Ya. Esto. Vamos a golpear un poquito. Al horno. 180 grados, 30 minutos y listo. La otra parte que viene ahora le va a encantar. Vamos a poner aquí una taza de azúcar. Vamos a poner una taza de aceite. Ahí. Y vamos a poner aquí una taza de leche. Ay. Cayó un poco afuera. No importa, señoras. La que es del oficio. Y le vamos a poner cacao. Cacao amargo. Cacao amargo. Cacao. ¿Cuánto de cacao le vamos a poner? Yo creo que una. Diez cucharaditas de esta chica. Esto la voy a poner ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro. Hoy las puse muy llenas. Llevan como seis, siete. Esto. Ocho. Nueve. Hoy las puse requetas llenas. Oh. Ya. Bien. Cucharad chica. Las puse llenas, llenas, llenas. Y ahora. Esto yo lo voy a hacer con esto. Con esta maquinita. Pero también se puede hacer en la licuadora. Ya. Miren. Miren. Miren cada 12 de chocolate. Quedó pero exquisito. Ahora este es un tip, tip, señoras. Usted está ahí, señora. Si usted quisiera que esta mezcla le quede más espesa, usted le pone más aceite. Le va poniendo más aceite y le va a ir quedando más espeso. Así es, pues. Así que en realidad esto es a gusto de cada uno. Si usted lo quiere más espeso, le pone más aceite y le va a quedar más espeso. Ya. Ahí está. Y ahora a esperar que salga del horno. No, no. Estamos. Y aquí taca. Acá va a salir del horno. La forma más eficaz de saber si esto está cocido es meterle un palito y que no salga nada. Esa es la mejor forma de saber si ya está listo. Y ahora yo voy a dar vuelta en este platito nomás. Pero a mí. Ay, ¿no me va a entrar en el plato? O sí. A ver. Me queda chico. Ay, ¿qué hago? ¿Dónde lo doy vuelta? Ya. Voy a buscar en qué sacarlo. Ya, como no estaba en uno solo, porque era grande, lo dividí. Yo lo voy a separar y lo vamos a dejar en dos. ¡Tarán! Yo, 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 yo. Ahora voy a esperar que se enfríe un poco, porque todavía está muy caliente. Ya, miren. Esta yo la puse un rato en el refri y quedó más espeso de lo que había. De lo que quedó cuando la terminé de hacer. ¿Ve? Oh, y ahora es aquí donde vamos a ocupar esto. Esta ricura. Si usted deja esta preparación de un día para otro, le juro que esto queda, pero maravilloso. En mi casa es raro que dure de un día para otro. Porque se lo comen todo inmediatamente. Una ricura, una ricura. Ya. Tiene por todos lados, sí. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico quedó esto! Y ahora, si usted quiere, lo puede decorar. Con lo que usted quiera. Yo tengo esta mostocilla de colores, así que... Le vamos a poner aquí para que quede más lindo. ¡Mmm! Y ya está. Estamos listos para tomar once. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Qué ricura! Esto queda maravilloso. ¿Qué me parece? Y no es difícil de hacer, señora. Señora, ¿está ahí todavía? Sí, pues. Señora, y es fácil de hacer. Y va a quedar como una reina. Besito. Espero que le hayas encantado esta preparación. No se va a arrepentir. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!